Vengo a hablar de una compra que he hecho por el TEPO Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Yo vengo a hablaros de un tema que igual vais a decir Oye Dunia, se te ha ido ya la cabeza Vengo a hablaros de una compra que he hecho por el TEPO Pero, por favor, esperad que os explique porque todo tiene una explicación lógica A ver, en casa el tema TEPO Estamos llevando con respeto Es decir, ni nos estamos alarmando pero tampoco estamos en plan pasota Digamos que estamos en un nivel medio, ¿no? Y lo que pasa es que, para quien no lo sepa, yo vivo al lado de Gibraltar Y allí se han dado, creo que hasta ahora, dos casos confirmados Aparte, de allí entran y salen muchos cruceros que viajan por toda Europa Entonces, ¿qué está pasando? Pues que con estos dos casos que se han confirmado, la gente se ha alarmado bastante La verdad es que los viro en Gibraltar parece que vuelan No sé si por ese microclima que tienen Porque siempre hay un nubarrón ahí en el Peñón Y, vale, aunque aquí esté soleado, de repente entras y estás nublado, haces fresquito No sé si es por ese microclima O, no sé, por ser un sitio pequeño con bastante movimiento Ni idea Pero allí los virus vuelan enseguida Así que la gente, claro, se ha alarmado bastante Lo segundo, cuando la gente llega de estos cruceros están en cuarentena En cuarentena en su casa, que esto yo, la verdad es que no he preguntado cómo lo están haciendo Pero se quedan en cuarentena en sus casas No pueden recibir visitas, que no sé quién controla esto El caso es que necesitan tener suficiente alimento para ese tiempo que no van a salir de casa Tengo el bebé por aquí con el andador Entonces, ¿qué está pasando? Pues que hay gente que se va al supermercado y compran ahí como para tres meses En Gibraltar no se repone como aquí Aquí, pues quizá, aunque se agote hoy, mañana están reponiendo otra vez En Gibraltar no Porque son productos que vienen de Reino Unido Y aparte, con el tema del Brexit ya no viene tan fácil como antes Como que hay que hacer un rodeo más grande, ¿no? Entonces tarda mucho más en reponer Solución, venir aquí a comprar Que hoy estupendo, siempre se ha hecho Mucha gente de allí viene aquí a comprar porque le gustan los productos por lo que sea Pero este fin de semana pasado ocurrió que tres personas de mi entorno Yo no, porque yo hago la compra online, entonces no he visto nada Pero tres personas de mi entorno fueron a hacer la compra como cada fin de semana Y una, se encontró con que no había ni una sola pieza de fruta ni verdura No voy a decir los supermercados, ¿vale? Pero en uno de ellos no había ni fruta ni verdura Ni una pieza, absolutamente ni una pieza La otra persona, se encontró con que en el supermercado no había absolutamente nada más que charcutería y carne Nada más, estantería vacía Y la tercera persona, tres cuartos de lo mismo, supermercado prácticamente vacío Entonces por este motivo yo he hecho una compra de productos básicos Tipo pasta, leche, agua, cosas por el estilo Que me puedan sacar del apuro si acaso hago la compra y resulta que no hay nada Al menos que me dé un margen de un día o dos para que repongan y ya pueda hacer yo una compra normal Hago esto porque tengo tres niños Si acaso nos pasa a nosotros y tenemos que pasar, ¿qué te digo? Dos, tres días sin leche Pues bueno, no pasa nada Pero los niños, vale, igual los mayores pueden llegar a entenderlo Pero el bebé no Así que ya de por si acaso yo tengo ahí algunas cosas Os voy a enseñar qué es lo que he comprado Oye, pero antes de empezar Recordáis que os dije que iba a hacer un ebook Con consejos para mejorar la fotografía Que pasara de foto casera a una foto bonita y tal Ya lo tengo listo Os dejo el enlace abajo en la cajita de descripción Y también os dejo mi enlace a Picker Allí voy a ir añadiendo todos los productos que normalmente me vais a utilizar en los vídeos Sea la panificadora, sea la tabla de cortar que me preguntáis mucho por ella En todo, todo lo que utilizo y que normalmente se me ve en los vídeos Mirad, aquí lo tengo Algunas cosas, por ejemplo esto y aquello son de mi compra normal Pero todo esto es de esta compra que os digo Y la idea es no tocar nada de lo que hay aquí Excepto en un caso de que no nos queda otra Y ya está, que yo creo que no pasará Pero bueno, por si acaso aquí está Y mirad Ahora os voy a enseñar cuánto me ha costado todo He comprado latas de atún Latas de guisante Esta fritada de Mercadona Que la verdad es que me gusta bastante Y te saca del apuro Tomate frito, que normalmente suelo tener tres paquetitos Y a la semana igual gasto uno o algo así Pero me he comprado estos tres Porque como veis he comprado bastante pasta Y bueno, en caso de extrema emergencia Pues pasta con tomate ¿Qué vamos a hacer? Ya os digo que yo no creo que eso pase Pero bueno, por si acaso ahí lo tenemos He comprado cositas de estas para el bebé Que no le suelo dar Excepto si acaso salgo Pero claro, digamos que voy a comprar Y no hay fruta ni verdura ¿Qué hago con el bebé? Que tiene que comer sus purés y tal Pues me dejo esto aquí Y ya está Cereal, igual con los cereales me he pasado No me he dado cuenta O yo que sé qué leche he hecho Que tengo tres paquetes Pero bueno, ahí están Total, como no caduca así rápido Harina, he comprado Dos de bizcocho y dos de fuerza Para hacer pan, bizcocho, galleta, lo que sea Azúcar El botecito de salsa pesto Que está súper bien La verdad es que está muy bueno para la pasta Y a los niños les encanta Y bueno, es una solución rápida también Para algún día que tengáis prisa o lo que sea Pues se mezcla con la pasta hervida y ya Muy fácil y bastante rico La patata cocida A mí no me gusta Ya de por sí la patata Incluso si la hago yo en casa Y la guardo en la nevera Para el siguiente día De un guiso que me haya sobrado O lo que sea Ya no me gusta Pero bueno Como os digo Para sacarnos del apuro En algún momento así Que no nos quede otra Cereales Que Mira, tengo aquí otro paquete Y está entero Desde hace, yo que sé Por lo menos un par de meses No solemos comer cereales Pero Lo mismo Por si acaso Es que todo por si acaso Básicamente Por si me arrasan el supermercado No es por otra cosa Pasta Tengo aquí Dos de macarrones Dos de fideos gruesos No, tres de macarrones Ah, tengo aquí otro Porque lo he puesto aquí abajo Del bebé Alubias Lenteja Opla Más lenteja De lenteja he comprado dos paquetes Un paquete de arroz Y soja La soja Es la primera vez que la compro La verdad Y la he comprado básicamente Para sustituir a la carne Si acaso hiciera falta Pues no sé Me puede servir Para hacer una boloñesa Con los macarrones y tal Y listo Ya os contaré Yo os lo conté por Instagram Últimamente no puedo comer legumbres Esto me pasaba hace tiempo En el embarazo Dejó de pasarme Y ahora me pasa otra vez Ya os contaré con tranquilidad Por cierto No os lo he enseñado Tengo fruta también Enlatada Pero eso lo tengo ahí siempre Así que no No os lo he enseñado Por eso Porque no va incluido en esta compra Es nada más Que yo lo tengo ahí De por si acaso Aquí congelado He comprado bastante congelado Que no me gustan A mí los platos preparados Pero De nuevo Para sacar del apuro He comprado El risotto este de champiñones Que ya lo he probado En casa de mi madre Mi madre sí que tira Bastante de estas cosas Y Está pasable Insisto A mí no me gustan Los productos así ya preparados Paella Que socorro Lleva guisante No me gustan los guisantes Y aparte Como os he dicho Últimamente no puedo comer Legumbre Y en ello incluyo Los guisantes Y las habas Y las judías verdes También Pero bueno Ya os contaré Fresas congeladas Las croquetas De merluza y gamba Que están muy buenas Esto sí que lo he probado Lo compro de vez en cuando Porque se salva alguna cena Y Esto sí que me gusta Y esto Que como yo compro online En Mercadona Y no tiene foto En la página web Mi verdura para paella Digo venga Pues como tengo ahí el arroz Me va a servir Y de repente veo Estas alubias grandotas Y las judías verdes Que yo nunca lo había visto En una paella Así que ya veré ¿Qué hago con eso? Igual lo utilizo como se debe O igual me invento otra cosa Y aquí como podéis ver Tengo también Dos paquetes de leche Y dos de agua Por aquí aceite de olivas Que no me falte Y para el bebé compré pañales Y aquí lo podéis ver Me costó 100 euritos esta compra Y esa es mi compra Quizás en cada compra semanal Vaya añadiendo algún producto Así de poco a poco Por ejemplo En esta semana Igual compro un detergente extra En la siguiente Igual compro No sé Otro de pañales Por ir teniendo ahí Más cosillas de por si acaso Pero insisto En que yo no creo O espero Que realmente No me vaya a hacer falta Todo esto que tengo ahí De por si acaso Y que la cosa vaya Con normalidad Sé que es un virus Que se está extendiendo bastante Que tiene su Cierta gravedad O lo que sea La verdad es que confunde mucho Toda esa información ¿No? Porque por un lado Te dicen que es grave Que se está extendiendo mucho Y que tal y que cual Y por otro Que nos tranquilicemos Que todo es normal Que no tiene una tasa de mortalidad Tan grave Como se dice En fin No sé Es una información muy confusa Pero bueno Ahí tenemos eso Por si acaso Espero que todo vaya Con normalidad Y bueno Contadme Si hay de España O de otro sitio ¿Qué tal se está viviendo Este tema? Si se nota Allí donde vivís Si hay algún cambio En la gente Están haciendo algo Diferente Por ejemplo No sé A la hora de saludar Aquí veo que la gente Como que se echa un poco Para atrás ya ¿No? Y te dicen No Mejor no me des la mano No me des dos besos Nos saludamos de lejos O cuando estornudas O toses Ya te miran Como que Oye ¿Qué te pasa? Vete un poco lejos Por si acaso Así que La verdad es que Se está notando Esto en la calle Y bueno Espero que haya sido útil Este vídeo Que os haya gustado Pronto nos veremos Con un haul De la tienda Casa Que estuve hace poco He comprado algunas cositas Para hacer fotos Y ¿Qué más? Ah Alguna rebaja He pillado también de Zara Ya os enseñaré En el próximo vídeo Que será un haul Y bueno Como siempre Espero que os sea útil Que os haya gustado Y nos veremos En el próximo vídeo Chao Y ya está